Lilian es de Valentina Encina, es dígito punturista. Bienvenida, Lilian Moyo. Se enfrenta a Julia que tiene 39 años. Es de Arrecife, provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Julia Ferrón. Van a cantar este tema de 1963. Fue el primer gran éxito de Palito Ortega. Sabor a nada. Que comience la batalla. Que no sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes. Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos vida mía. Oh, nos condenaremos a vivir eternamente, pidiendo amor ante la gente. Ya no soportarnos a vivir íntimamente, dime, qué nos sucede vida que últimamente ya discutimos. Por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy eras tío, ya le dios sabor a nada. Reflexionemos vida mía. Oh, nos condenaremos a vivir eternamente, fingiendo amor ante la gente. Y ya no soportarnos a vivir eternamente, fingiendo amor ante la gente. Ya no soportarnos a vivir íntimamente, dime, y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Sabor a nada, Lillian y Julia.